Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conferencia de Reinos de España, la asociación que, mediante un convenio con el Ministerio de Cultura, está llevando el fomento de la lectura al mundo rural. Hoy toca Mecerreyes, estamos encantados de estar aquí para hablar de inventos e inventores en el pasaporte, el pasaporte español, claro, y diréis, inventos e inventores científicos en España, pero ¿eso existe? Hombre, todos sabemos que existe Santiago Ramón y Cajal, que está en inglés, en alemán, en francés, en todo, porque es premio Nobel y además porque está más que reconocido mundialmente y se le sigue citando en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque ni más ni menos que da el cierre, la culminación a la teoría celular, con la teoría de la neurona. Si hoy hay algo que está en el candelero es la inteligencia, la artificial y la natural, la neurociencia, eso es lo puntero hoy en día. Bueno, pues esto existe en gran medida gracias a Santiago Ramón y Cajal. Y diréis, bueno, pues ya hemos terminado la conferencia, porque esto empieza y termina con Santiago Ramón y Cajal. Pues no, no señor, Cajal no está solo en nuestro pasado científico. Pues nos falta, y no lo deploro, el sentido de la réclamé, es decir, de la reivindicación de lo nuestro. Y además, no solemos dignarnos defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la manera de europeizarnos, aspirar no solo a aprender de ellos, sino a enseñarlos. Y diréis, esto no lo dices tú, Paco, ¿esto quién lo está diciendo? ¿Esto lo ha dicho algún presidente de gobierno de España? ¿Esto lo ha dicho algún ministro de Asuntos Exteriores o de Cultura o de Educación? No, ninguno de ellos. Esto lo dijo Miguel de Unamuno en 1909. Y diréis, aquí se han vuelto locos. Para hablar de inventos e inventores, nos mencionan a Unamuno, pero no fue aquel Unamuno el loco que dijo que inventen ellos. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo don Miguel en 1913, en un libro titulado Del sentimiento trágico de la vida. Y lo estáis viendo ahí. No a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que, respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese aquello de que inventen ellos expresión paradójica a la que no renuncio. Señoras, señores, caballeros, caballeras, ¿lo ha dicho o no lo ha dicho? Bueno, parece que sí lo ha dicho, pero lo ha dicho respondiendo yo a aquellos que nos reprochaban nuestra incapacidad científica. Y lo ha dicho como expresión paradójica diciendo lo contrario de lo que se suponía que estaba diciendo. Así que me parece a mí que vamos a tener que trabajar un poquito y que lo mismo el título que hemos puesto, pues tiene cierto sentido. Porque para que no me llaméis pedante, si le decimos a Wikipedia que nos hable de inventos e inventores españoles, nos sale todo esto. Y todos tópica y típicamente decimos, hombre, qué bien, la baraja española, la bota, el botijo, la fregona, el futbolín. Pero ¿de verdad hemos venido aquí a hablar de todo eso? Yo creo que no. Porque, por ejemplo, tenemos a Mónico Sánchez, castellano manchego, que viaja a Estados Unidos, triunfa en Estados Unidos y vuelve a España, no a enseñar todas sus riquezas como los indianos he triunfado en el extranjero, sino a montar una empresa, por ejemplo, de rayos X portátiles que se venden en la Primera Guerra Mundial, como podéis imaginar, pues cantidades enormes. Porque si había un problema era, por ejemplo, conocer el alcance de las heridas. Pero tenemos también alguna dama. Por ejemplo, tenemos a Ángela Ruiz Robles, una maestra que si miráis en Google, pues rápidamente dirá, la inventora del libro electrónico. Bueno, no hay que pasarse. No era la inventora del libro electrónico, sino de ese libro, de esa enciclopedia, que era la megachuleta. Alumnos, eso no sé. Pero la megachuleta, o origen del libro electrónico, sí es una invención patentada por Ángela Ruiz Robles. Todo el saber en pequeños rollitos que se ibas tirando por aquí, matemáticas de lengua, etc. Pero en esa tabla que hemos puesto de Wikipedia había otras cosas. Señoras, también caballeros lesionados, la anestesia epidural no es un invento norteamericano, no es un invento británico, ni, por lo menos, ni chino. Es de un español. Fidel Pagés, mira, ve, un militar español que, claro, sirviendo en Marruecos, pues sabía que tenía que aliviar los penares y pesares y los dolores de nuestros soldados heridos en el frente, por ejemplo. Y que luego, ¿qué proyección ha tenido en cualquiera de las mulchas pasadas por el quirófano que tenemos que hacer, verdad? Pues ese también es un invento español. Entonces vamos viendo que lo mismo don Miguel sabía lo que estaba diciendo, diciendo lo contrario de lo que parecía que estaba diciendo, defendiéndose y atacando a los que nos reprochaban a los españoles y eso no está en capacidad científica. Porque tenemos a don Emilio Herrera, ya reconocido, que lo tenemos en sellos de, como veis ahí, en sellos de correos, con una serie de invenciones. Entre ellas, si estáis viendo a la derecha, el qué? ¿Una escafandra para viajar a las profundidades como un buzo? No, eso ya estaba inventado. Lo que ha presentado don Emilio es ni más ni menos que el origen de los trajes espaciales. Antes de salir de la atmósfera, hay que pasar por la estratosfera. Antes de utilizar un cohete de los años 60, 50, 60, 70, hay que hacerlo con globos aerostáticos que suban a la estratosfera. Las condiciones atmosféricas, cuando ya casi no tenemos atmósfera, os podéis imaginar la radiación solar, lo que puede hacerle un organismo. La presión, vamos a reventar, porque aquí tenemos una presión atmosférica que permite que nuestro cuerpo, pero sin presión, ¡buah! nuestro sistema circulatorio, etc., va a sufrir mucho. Él crea la escafandra estratosférica. Hoy está reconocido como el origen de los trajes espaciales. Bueno, esta conferencia yo la he dado en muchos sitios, pero estamos hablando de fomento de lectura. Y tenéis en casa todos un libro, y todas, que no sabéis que lo tenéis, porque lo tenéis en un cajón. Y el libro se llama Pasaporte Español. Y decís que esto es un libro, que esto es un libro. ¿Cómo va a querer ser esto es un libro? Esto no es un libro. Esto es un documento para viajar. Pues lo mismo descubrimos que es un libro. Y entonces vamos a ir recorriendo esos inventos que aparecían en Wikipedia a través de este libro. Porque ni más ni menos que, si vemos en Wikipedia, nos hablan de, como inventos españoles, el galeón, la nao y la carabela. Y resulta que en una de las páginas del pasaporte tenemos la nao y las carabelas de Cristóbal Colón. Que ahora, Cristóbal Colón, nos queda lejos en cuanto a celebraciones centenariales. Pero hace muy poquito estábamos conmemorando la circunnavegación que empieza un portugués a las órdenes de Castilla y que culmina un español. Magallanes y Juan Sebastián del Cano. Hechas no con carabelas, sino con naos. Un invento hispano-portugués. Tanto la carabela como la nao, después el galeón. Claro, el buque escuela de la Armada Española lleva el nombre de Juan Sebastián del Cano. Pues todo esto lo tenemos sin saberlo en este libro magnífico, que en vez de letras, que son pequeñitas, que nos dicen qué es lo que tenemos ahí, tiene este lenguaje simbólico, artístico, donde vemos el objeto del que se está hablando. Es arte, es una escritura, es un registro simbólico de información. Pero Wikipedia nos dice que hay más inventos españoles. En pequeñito, el triciclo Bonet. ¿Y eso qué es? ¿Un triciclo para que jueguen nuestros niños? ¡No! El primer coche de combustión que hubo en España y uno de los primeros del mundo. Los primeros coches, los primeros automóviles, eran unos eléctricos y luego de combustión. Pues también los españoles proporcionaron. Y diréis, ya claro, pero esto tiene sentido. Claro, es que España ha proporcionado también invención en el mundo de la automoción. 1921, el Elizalde tipo 48, el coche más grande de su momento. Si hubiese habido el libro Guinness de los récords, hubiese estado y como veis, típico de las películas de gángsters. Ese era otro invento español. Y diréis, ¿y fue bueno? Y yo digo, no, era un coche malísimo, pero el más grande. No todos salieron bien, pero este está también en nuestro pasaporte. Oye, ¿habéis visto el... Os lo enseño otra vez. Esto es un libro. Lo volvemos a guardar. Bueno, lo dejo aquí, por si acaso hay que usarlo. Y seguimos avanzando, porque también en otra página del pasaporte tenemos ese coche que aparecía en montones de películas de los años 50 y 60, porque nuestro amigo Wilfredo Ricard diseña para, bueno, en este caso para Pegaso, que no solo hizo camiones, pues algunos de los coches deportivos más eficientes, mejores, más comercializables. Era maravilloso. Y fue otro invento español. Luego se especializaron en camiones, pero también tenemos esta invención española en el pasaporte. ¿Cómo es posible que lo que hemos dicho hasta ahora nos suene a casi todos los que estamos aquí, a mí también hace unos años, como novedoso? Claro, ¿por qué tenemos campeones del mundo de motociclismo? ¿Por casualidad probablemente? ¿Por arte de magia? No. Porque en España ha existido una tradición de pilotos, porque ha existido una tradición de fabricantes también de motos. Cuando yo era niño, yo quería tener una moto, una Osa, una Montesa, pero es que teníamos sanglas en Asse, mucha moto que se fabricaba aquí en España, que se ensayaba en España y que muchas de esas innovaciones y que muchas de esas innovaciones se hacían gracias a que también se probaban en circuitos de compras. Esto es lo que tiene el directo, ¡viva el directo! Pero tenemos muchas más cosas. ¡Atención, señalas! Aquí llegamos un camión salgado de melones, de contandía, y de huracanes. También traemos la rica patata de melones. Pues aparte de melones que tenemos en huertas españolas, teníamos también el talgo Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol. Invención. Sabían perfectamente que aquí estaba la mayor parte de la población que podía comprar. Pues el Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol. Bueno, ciertamente uno de los trenes mejores que se fabricaron en su momento. De niños, todos queríamos montarnos en el talgo. Ha ido evolucionando, pero también lo tenemos en el pasaporte porque estamos llenando de talgos Arabia Saudí, Estados Unidos, China, todas aquellas ubicaciones donde hace falta un tren de alta velocidad, eficiente, diseñado, concebido en España. Todo esto son invenciones españolas que están en este libro. El pasaporte, que como estáis viendo, si hay educadores, profesores, profesoras, maestros, maestras en la sala, estáis viendo una herramienta de educación STEAM muy importante que nos había pasado desapercibido, porque ocupa poco y lo tenemos todos en casa. Pero es que hay bastantes más y hay algunas ya que empiezan a ser singulares y que ya sí os van a sonar y que también están en este libro. Por ejemplo, el submarino Peral. Y aquí hay que distinguir entre artículo indeterminado 1, 1 y el artículo determinado el. ¿Qué es un sumergible y qué es el submarino? Y esto lo vemos con el submarino de Peral. Y lo vamos a ver submarino Ixtinio 1, Ixtinio 2, porque estos son sumergibles. Otros españoles, por ejemplo, un arcismo enturiol, concibe para la pesca del coral unos sumergibles hechos de madera sin renovación de aire a pedales, es decir, tracción motor manual para eso, pesca, para facilitar la pesca. ¿Eso es el submarino tal como lo entendemos hoy en día? No, ciertamente. Es sumergible como nosotros somos sumergibles cuando buceamos en una piscina, pero nosotros no nos vamos a considerar submarinos, ¿verdad? Bueno, otro español, en este caso, Cosme García, Logroñés, Riojano, pues coincidió otro sumergible en principios de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, aquí el casco podía ser metálico, pero de nuevo tenía un problema con la propulsión, con la renovación del aire, bueno, pues otro sumergible y si estáis pensando en sumergibles y decís que en España ya tenemos dos más uno, pues en el resto del mundo también hubo muchos sumergibles. Pero no queremos sumergibles, queremos el submarino, porque puede haber un Ixtinio 2 mejorado del anterior, con una especie de motor con una reacción química que producía oxígeno para renovar, pero que tampoco es el primer submarino. ¿Por qué decimos que el submarino es una invención española y fue Isaac Peral el que lo inventó? Porque un submarino tiene que tener casco metálico, tiene que tener un motor que no sea de combustión, preferiblemente eléctrico, bueno, luego puede ser nuclear, pero lo que necesitamos es que no produzca gases, porque entonces intoxicamos a la tripulación, entonces tiene que tener aire y que se pueda renovar y el motor tiene que ser eléctrico, se puede renovar en superficie con baterías, perdón, las baterías se pueden recargar en superficie con un motor diésel, pero eso será en superficie. Por ejemplo, los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial emergían, recargaban con motor diésel y volvían a sumergirse, muy bien, podían tener una autonomía de una hora, dos horas. El de Peral tiene una autonomía de 66 horas, ni más ni menos, y se prueba en la Bahía de Cádiz, tiene un motor eléctrico que se recarga en superficie con motores diésel, tiene una cota de inmersión de 30 metros, puede lanzar torpedos, es decir, tiene pues todo lo que hay que tener y encima se prueba, porque no queréis que estemos hablando de un Leonardo da Vinci que deja muchos dibujitos pero no prueba nada, aquí estamos hablando de inventores que inventan, ensayan, construyen y demuestran que lo que están proponiendo se puede hacer, bueno, pues tiene las pruebas en dique seco y en alta mar, se tiene que aproximar a un buque que le está esperando, está viendo por dónde sale, sumergido, lanzarle el simulacro de un lanzamiento de torpedos y simular que lo ha hundido, bueno, pues todo eso lo va haciendo y bastante bien, ¿cuál es el problema? Que entre nuestras peculiaridades que tenemos los españoles es no ayudarnos mucho, entonces colegas militares hacen que fracase ese proyecto, colegas militares patrocinados por el servicio de espionaje británico que no tiene ningún interés en que esta invención española pues siga adelante, la invención fracasa pero por lo menos tenemos un monumento porque no se desguaza completamente, se pone como ornamento en una fuente en Cartagena, se traslada desde Cádiz, desde la Carraca hasta Cartagena y por lo menos se ha conservado y hoy además se ha puesto en valor allí en Cartagena en el Museo Naval podemos visitarlo, no se puede entrar dentro pero se puede visitar toda una instalación llena de paneles, explicativos, fotografías, una auténtica maravilla que podemos disfrutar en Cartagena porque es un invento español el invento del submarino, hasta nuestro Isaac Peral existen sumergibles, a partir de Isaac Peral existen submarinos y esto lo tenemos en este librito, pero ¿cuántas páginas tiene este libro? Pues unas cuantas más porque Wikipedia nos dice que tenemos que atender a más inventos españoles, por ejemplo, el autogiro, el autogiro ¿y esto qué es? Bueno, pues oímos la palabra autogiro y ya nos hacemos idea. Bueno, esto si lo viésemos, lo miráis, no tenemos mucho tiempo porque no me quiero enrollar más allá de la hora, ¿esto qué es? Pues es un individuo que entiende que es un mamífero terrestre, una persona y que no puede volar y que si se pone unas alas como Diego Martín Aguilera aquí cerquita, bueno, pues puede planear más o menos y lo más probable es que como no lo ensayemos muchas veces no consigamos planear, pero lo más probable es que como lo ensayemos muchas veces no lo podamos ensayar muchas veces porque nos vamos a pegar el castañazo. Bueno, este es otolilental que se mataría como no podía ser de otra manera porque lo intentó muchas veces. Hasta conseguir que unas equivalentes a unas alas delta funcionen para más o menos controlar la caída va a pasar mucho tiempo. Y claro, otolilental se mató. El primer vuelo que decimos el primer aeroplano que todavía no lo era fue un salto catapultado en unas vías de tren más o menos pusieron este flyer los hermanos Wright le pusieron un motor bueno que se adosaba normalmente una bicicleta que ellos eran fabricantes de bicicleta a finales de 1903 lo catapultaron y además de la fuerza de la catapulta pusieron en marcha el motor saltó porque tenía una rampa como una de lanzamiento planeó 40 metros y aterrizó sin que el señor Wright se rompiera nada. ¿Eso es un avión? No, todavía le queda mucho pero lo que está claro es que había que vencer a la gravedad de alguna manera. Bueno, pues estos eran en 1911 los aeroplanos del ejército español. ¿Os montaríais en eso? Ni locos pues os puedo asegurar la consideración que tenía el accidente de un probador militar era equivalente a lo que tenían sus viudas por ejemplo en caso de fallecimiento en acto de guerra. La mortandad el riesgo que tenían probando estos aeroplanos era mayor que el que tenían yendo al frente. No es de extrañar quién se monta en eso. Bueno, la cosa fue evolucionando bastante bien pero había que estudiarlo ¿por qué vuela un avión? Pues esto está en los diseños curriculares lo tenemos que explicar a los niños en primaria. ¿Por qué vuela un avión? ¿Por qué no se cae? Bueno, pues como vamos a ver aquí muy rápidamente esto tiene varias explicaciones. Primero, la forma del ala. Las alas, como veis, no son simétricas sino que el aire va más lento por debajo y como tiene una curvatura por la parte superior va más rápido por encima. Con lo cual hay un efecto de succión hacia arriba. Es decir, hay una fuerza hacia arriba. Claro, si el viento o la velocidad de la aeronave es la suficiente. Pero además se hace otra cosa. Bueno, tenemos el Intra 2, el Extra 2 y como veis la forma que le da además se inclina. ¿Para qué? Tengamos también la fuerza del viento actuando contra el ala y también que la resultante sea de sustentación hacia arriba. Y no queremos que pase esto. ¿Por qué vuela un avión y por qué no suele pasar esto? Porque esto es que ha golpeado en algo y se ha puesto para arriba y le ha dado el aire porque no tiene alas. Un Fórmula 1 tiene alerones y el efecto que queremos en un Fórmula 1 circulando a 300 km por hora no es precisamente que le dé el aire y vuele. Los alerones de los Fórmula 1 tienen el diseño completamente opuesto. Es decir, lo que queremos es que el aire vaya más deprisa por debajo que por encima para que haya un efecto de compresión contra el suelo. Pues esto se lo podemos explicar a los niños que lo entienden perfectamente y les ponemos estos diseños que les gustan. Lo que queremos es elevación en un aeroplano y compresión en un Fórmula 1 y todos los diseños son el equivalente aunque vayan cambiando de unos a otros. Bueno, pues aquí surge otro inventor español, Juan de la Cierva, ingeniero de caminos que, bueno, porque no había ingenieros aeronáuticos en la época pero que ciertamente sería el pionero de la aeronáutica en España, uno de ellos. Él no se va a montar, es un poco como Leonardo da Vinci que le dice a los ayudantes que se monten, ¿no? Bueno, pero ha fabricado con sus amigos ese aeroplano, ya ha mejorado un poco el primero que habíamos visto, las alas, pues no son lonas y bambúes y demás, pero él no se quiere montar y efectivamente él sabe que hay un problema, en el momento en que las alas, porque el motor se pare, pues no puedan sostener el aeroplano, pues el piloto va a fenecer, va a morir. Y entonces dice, vamos a ver si podemos hacer una cosa, si en vez de que tenga solo alas fijas le ponemos unas alas rotatorias, cuando el motor tractor que tiene en el morro avance, esas alas van a empezar a moverse, con lo cual el efecto de sustentación va a ser equivalente con las alas rotatorias y las alas fijas. Pero claro, las alas fijas no se mueven, las autorotatorias, autogira, sí van a seguir moviéndose aunque el motor se pare durante un rato. Esa es la clave, ahora hay que estudiarlo, hay que ensayarlo varias veces y la clave del autogiro es esa, que esas alas van a sustentar y si se parase el motor o que queremos aterrizar y lo paramos nosotros, eso durante un rato va a seguir rotando de tal manera que va a ir descendiendo poquito a poco. La clave es la misma, van a seguir actuando las mismas fuerzas, lo que acabamos de decir, la forma de las alas es la misma, la inclinación es la misma, la resultante de las fuerzas que queremos que sea pues de sustentación, tenemos que buscar la inclinación, etcétera. Bueno, todo esto es perfecto. ¿Ha inventado Juan de la Cierva el helicóptero? No, ha inventado el autogiro. Cuando veáis en internet, esto es simplemente para animaros que esta tarde miréis en internet y os saquéis vídeos que hay a montones, pues veréis que inicialmente esas alas rotatorias no están motorizadas. El motor está en el morro, es un motor tractor para el aeroplano con alas fijas, luego incluso le va a quitar las alas fijas, solo van a quedar las rotatorias y más adelante le va a poner motorización a las alas, que ya sí estamos a las puertas del helicóptero. ¿El helicóptero es un invento español? No, el invento español es el autogiro. ¿Podía haber existido el helicóptero sin el autogiro? No, y Sikorsky y otros fabricantes tuvieron que seguir pagándole a los descendientes de Juan de la Cierva, que sabéis que murió en diciembre del año 36, royalties, por sus invenciones, porque sin invenciones patentadas por Juan de la Cierva y probadas en el autogiro, pues no hubiese habido helicóptero. Y esto lo podemos ver en maravilloso, cómo de bueno era, pues aterrizando en el portaaviones, porta aeronaves Dédalo, el primero de la Armada Española. En el año 22 se votó, como veremos más adelante, otra invención española, el barco portadirigibles. La clave está, en este caso ya, en que esté también la posibilidad de motorización. ¿Y esto lo podemos ver como algo arqueológico que se quedó en España? No. Si el problema que tuvo Juan de la Cierva fue muy parecido al de Isaac Peral, aquí no le hicieron apenas caso, se tuvo que ir al Reino Unido, donde montó una empresa y otra a Estados Unidos. Por eso, si vamos al Imperial World Museum en Londres, pues tenemos autogiros británicos, invención española, pero fabricados por empresa británica. ¿Que nos vamos a Escocia? Pues no pasa nada, no vayáis a ver al monstruo del Lagonés, que no lo vais a ver, porque no existe. Os vais al Museo Nacional de Escocia y colgado del techo pues tenéis un autogiro. ¿Cita a Juan de la Cierva? No. Cita a la empresa que lo construyó allí, pero da igual, es un invento español y la empresa era de, digamos, capital, invención, etcétera, de nuestro Juan de la Cierva. Volvemos a Londres y nos vamos al de la RAF, al Royal Air Force en Henton. Pues también tenemos unos cuantos autogiros. Nos vamos a Madrid que nos pilla más cerca, a Cuatro Vientos, el que se llama Museo del Aire, que tiene un nombre más largo, pero lo abreviamos así. Pues también tenemos autogiros. Y además, con una novedad, los vais a ver, en cuestión de memoria democrática, historia, como lo queráis llamar, como debe recordarse la historia, con las insignias nacionales y las insignias republicanas, porque los dos ejércitos durante la Guerra Civil utilizaron autogiros de Juan de la Cierva. Todo esto es historia. Y lo más bonito, que cuando la Royal Aeronautical Society de Londres, bueno, del Reino Unido, tiene que conmemorar un hito de aviación anual en alas fijas, right. Cuando tiene que conmemorarlo y ponerle nombre a esa conferencia anual de alas rotatorias, de la Cierva. Es decir, que en el Reino Unido se valora muy bien esta invención. Pues, ¿dónde está? En el pasaporte, en este libro. Que no os he engañado, todo está en este libro. Ahí tenéis las páginas. Muy bien, pero Wikipedia dice más. La libélula española. Anda, ¿y eso qué es? Porque hasta ahora os podía sonar, pero esto yo creo que, a menos que os lo hayáis estudiado antes de venir a la conferencia, no os va a sonar. Pues eso es la libélula española. ¿Y eso qué es? Si queremos utilizar el artículo determinado, el primer helicóptero español. ¿Pero es el primer helicóptero mundial? No. Sikorsky ya lo había construido. Bueno, esto es otro ingeniero de caminos, en este caso Zamorano, Cantero Villamil. Y con los dos colaboradores, pues va a concebir el primer helicóptero en los años 30, 40. Le pilló la guerra civil y no lo pudo terminar. Pero claro, para llegar a esto hacen falta muchos estudios previos. Pues desde 1910 ya está presentando patentes de alas rotatorias. En los años 20, más patentes de artilugios con alas rotatorias. Y ya en los años 40, como al final, a los años 30 ya lo está ensayando más o menos en privado, no lo puede patentar por la guerra civil, al acabar la guerra ya patenta esas invenciones porque ya lo ha estado construyendo. Y para el año 40, 41, ya existe ese helicóptero español. Tenemos los diseños y tenemos en el pasaporte, en este libro, la libélula española también. ¡Ostras! Los de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre han hecho un pedazo de trabajo, ¿eh? Porque antes teníamos animalitos, flores, plantas, y está muy bien. Pero oye, inventos españoles es una novedad. ¿Qué sensibilidad quien tomó esa decisión? Salió en 2015. Bueno, pero es que Wikipedia nos dice más. O sea, que Unamuno lo mismo es una provocación lo que hacía y nos estaba animando. ¿Qué viene aquí? Tranvía Aéreo, Telequino, Spanish Arocara, Jedrecista, el Astra Torres. ¿Y todo eso qué es? Pues es que la primera de las páginas del pasaporte, estas páginas son para que nos pongan los visados cuando nos vamos a Tailandia, a países de estos de los que hay que sellar, ¿no? Pues la primera de las páginas es esta, es esa. ¿Y eso que tenéis ahí qué es? España. El Monte Ulía en San Sebastián, el primer teleférico para personas del mundo, porque este es un invento español, como esto que estáis viendo aquí, el teleférico como invento español, el tranvía aéreo del Monte Ulía y el teleférico. Si habéis visitado Barcelona, habéis visto el teleférico del puerto. Muy bien, ahí está. Si habéis ido a Cantabria, a los picos de Europa, a Liebana, a Fuente D, al final, ¿verdad? Municipio de Camaleño, pues os habéis podido montar, si sois más mayores en esa cabina, si sois más jóvenes, pues en una más actualizada, el teleférico de Fuente D, que sube 800 metros. Esos son teleféricos. Habéis ido a la casa de campo, le llamamos también teleféricos, aunque en realidad son telecabinas. El sistema es distinto. Pero bueno, básicamente, si vais a acabar cenos, lleváis a los niños a acabar cenos, pues os montáis y veis los animales e incluso si tenéis mucho dinero, creo que dan cenas y podéis por la noche cenar viendo animales en esas cabinas convertidas en restaurantes familiares. Bien, pues todo esto es un invento español y se inventó en Cantabria, en el Valle de Iguña, en la zona que llaman Portolín, en el río Besalla. En esa casa, en esa casa se inventó y se ensayó a la izquierda de esa casa y lo conocemos por una patente que ahora os vamos a enseñar, el transbordador de Portolín de 1885 en el municipio de Molledo, en Valle de Iguña. Y se ensayó después uno sobre el río León. El año pasado una de las etapas de la Vuelta Ciclista España subió al embalse de Alsa. Había muchas nubes y no pudimos disfrutar de todas las escenas. En la carretera que sube a Alsa que pasa por aquí delante, pues si este año sube otra vez que no lo sé, lo podremos ver. Dos kilómetros de distancia entre la estación de salida y la estación de llegada. Pues estos son los ensayos que van a llevar a la invención del teleférico. Se va a patentar en 1887 y se va a poner en práctica 20 años después por primera vez el primer teleférico del mundo en el Monte Ulía de San Sebastián. Pero no es que lo diga yo, que estaría muy bien. Es que lo dicen las enciclopedias aunque los españoles no lo sepan porque no nos lo cuentan en los colegios de primaria y esto debiera conocerse. Historia del transporte por cable, teleféricos para personas. Un español, Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué se dice de él en alemán? Que bueno, ha habido otros teleféricos en ferias y demás pero en realidad todo eso son juguetes. El primer teleférico moderno se inauguró el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián. En ese momento nace el teleférico moderno y ahí lo tenéis. 1907, 30 de septiembre, el primer teleférico para personas del mundo que es obra de un español. De esa estación de salida se montan los pasajeros y suben a la estación de llegada. Suben, llegan con total seguridad y tranquilidad y disfrutando. ¿Y de qué se disfruta? Pues los que somos de Santander decimos que disfrutan de la segunda bahía más bonita de España que la primera era de Santander. Claro, solo faltaba y sobre todo porque ahora no pueden ver eso. Cuando desde ese teleférico en el viaje de ida y vuelta se veía esa bahía de la concha tan maravillosa pues las cosas podían cambiar pero como han crecido los árboles y no los vamos a talar obviamente pues ya eso no se vería. Pero eso era lo que se veía y por eso la ubicación donde está ubicado ese teleférico que ahora lo entendemos. Ahí se puso en marcha el primer teleférico del mundo. Pues esa foto que estáis viendo es una de las que se tomó en ese momento y es la que se utiliza para el pasaporte. La primera página de visados tiene este invento español. El primer teleférico para personas del mundo. Esto es importante pero mucho más importante es que aparezca en inglés eso. Lo hemos visto en alemán que el primero es español. ¿Verdad que sí? Spanish Aerocar el aerocarro español. ¿Y eso qué es? Pues es esto que se inauguró el 8 de agosto de 1916 en Niágara. No en las cataratas del Niágara que la idea era esa desde la orilla de Estados Unidos a la orilla de Canadá viendo las cataratas norteamericanas y las cataratas canadienses. Más de dos kilómetros un espectáculo grandioso pero no le dejaron montarlo ahí. Al inventor que se llama y lo anuncio ya Leonardo Torres Quevedo le dijeron que lo hiciese en un sitio que no afectase visualmente. Eligió aguas abajo un remolino un recodo que hacía el río Niágara de tal manera que va de orilla canadiense a orilla canadiense recorriendo 550 metros a 76 metros sobre el río Niágara que ya estáis viendo que ruge mucho. Pues esto es lo importante que más de 100 años después sigue funcionando como el primer día y además pintado con el rojo igualda de la bandera de España. Esto sí que es marca España. Está muy bien Fernando Alonso Pau Gasol muy bien. Esto es tecnología española y más de más investigación desarrollo innovación una empresa española lleva el proyecto una empresa española lo monta el material se lleva fabricado en España a la barquilla a Canadá para que sea todo español y funciona explotado comercialmente por una empresa española hasta 1960 proyecto español ingenieros españoles construcción española esto es marca España ¿verdad que sí? Pues esto está en el pasaporte si lo veis en vídeo que no quiero enrollarme mucho veríais como viene el agua por aquí luego se va por allá de Canadá a Canadá aquí acaba esto es la roca atravesando estos Estados Unidos aguas territoriales sobrevolando aguas territoriales de Estados Unidos todos ponen en camiseta que os podéis sobrevivir al trayecto del no hay ningún problema no ha tenido ni un solo accidente en más de 100 años ¿cuántos medios de locomoción conocéis que hayan estado funcionando más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente? el transbordador español del Niágara probablemente sea el único ininterrumpidamente funcionando desde 1916 muy bien pero este inventor Leonardo Torres creo que no más vale que os empiece a sonar porque entre otras cosas va a ser el verdadero Leonardo no el otro porque hoy todos habéis oído hablar del mando a distancia de los drones pero quizá la palabra telequino os suena menos ¿y qué es el telequino? bueno todos los hijos nietos y alguno por disimular de los que están aquí quiere jugar con cosas como estas ¿verdad? y alguno sin que se enteren las autoridades lo mismo lo saca a hacer fotos de los vecinos de los terrenos y demás un drone preferiblemente teledirigido ¿verdad? con una cámara muy bien puede ser también considerado un drone esto que vemos en las retransmisiones deportivas para hacer propaganda ¿verdad? es también teledirigido en vez de tener alas rotatorias pues está lleno de helio y es un globo dirigible teledirigido muy bien muy bien bueno pues esto no es de antes de ayer aquí tenemos las imágenes de cómo el inventor Leonardo Torres quevedo le está explicando al rey Alfonso XIII en el puerto de Bilbao que es el telequino ¿y el telequino qué es? pues hay un emisor de ondas hercianas de radio que va a mandar pulsos podrían ser puntos y rayas pero da igual no necesita que sean puntos y rayas lo que manda es un número de pulsos uno o dos o tres o cuatro lo importante no es eso lo importante es el receptor el receptor va a memorizar el número de pulsos uno o dos o tres si es uno se va a quedar aquí si son dos va a pasar al siguiente si son tres si son cuatro y así al número que queramos no va a efectuar ninguna acción hasta que no le demos al intro es decir que si le mandamos siete espera que sean las siete le damos al intro y ejecuta la orden implícita en siete o en ocho o en nueve en siete puede ser a vapor en ocho a estribor el doce más deprisa el catorce que retrocedemos lo que sea está codificado para que el aparato receptor él solito ejecute la orden implícita en el número de pulsos que le hemos mandado como el mando a distancia en el uno tenemos una cadena en el dos tenemos una cadena en el tres el invento del mando a distancia ya pero esto de cuando es pues esto es de 1901-1902 la patente se presenta en diciembre de 1902 se demuestra prácticamente en Francia en 1903 y las pruebas que habéis visto en el puerto de Bilbao son de 1905 y de 1906 el invento del mando a distancia no es de Tesla que Tesla lo único que hace es mandar una señal de encendido-apagado a vavor no a vavor no a vavor no o con el otro mando a estribor no estribor no eso no es un mando a distancia eso es encendido-apagado encendido-apagado el invento del mando a distancia es de un español de este mismo de Leonardo Torres Quevedo y lo dice el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos con el telequino en 1902 y 1903 solicitó varias patentes para el sistema con el telequino Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables el moderno de 1901-1902 invento español de hace más de 100 años oye y esto porque no me lo han contado en el cole hay algún maestro o maestra en la sala ya sabemos en septiembre lo que va a hacer y a quién se lo va a contar a los niños ¿verdad? pero estáis viendo que todo esto de alguna manera tiene que ver con la automática esto es un automata ese telequino es un automata porque está ejecutando el solito acciones sin que intervenga un humano un humano manda una señal dos o las que sean el aparato ha interpretado y de alguna manera ha pensado artificialmente claro y nos encontramos con que Wikipedia nos dice que hay un español que ha inventado el ajedrecista pues es este mismo y qué casualidad que fue hace 100 años ahora bueno 100 años y un mes el 25 de julio perdón de junio de 1923 hace casi dos meses cuando en Salamanca presentó el segundo ajedrecista si hay un segundo es porque hay un primero que presentó en 1913 y que es este que tenéis aquí y eso que es lo que es que diría un andaluz pues una máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez 1913 no es una partida completa es un final de partida la máquina maneja la torre y el rey blancos el humano maneja el rey negro ponemos las tres piezas en el tablero el humano desengancha al rey tiene muchas opciones puede intentar hacer trampas pensando que es más listo que la máquina y poner el rey justo al lado de la torre a ver si se la puede comer en la siguiente jugada la máquina le dice avisando con una de estas tres bombillas me has hecho trampa pon el rey en las casillas o escaques alrededor de la de salida jugamos en serio porque nos va a pillar y no vamos a perder el tiempo ponemos el rey negro en una casilla correcta y la máquina interpreta nuestro movimiento y ella sola decide mover la torre o el rey si al mover la torre nos da jaque nos avisa con uno de esos campanos nosotros intentamos acercarnos a la torre ya la máquina está llamémosle programada para que si nos acercamos a la torre yendo hacia una esquina la torre se va al otro punto y como no le va a dar tiempo al rey va a ir aproximando rey y torre hasta que nos da el jaque mate seguro y decir esto Paco te lo estás inventando esto no puede ser en 1913 Alan Turin es el padre de la inteligencia artificial nos han dicho y Alan Turin nació en 1912 Alan Turin dijo puede pensar una máquina en 1950 y me estás hablando de 1913 pero es que Alan Turin en 1950 dijo bueno como yo no sé lo que es una máquina y no sé qué es que una máquina piense voy a sustituir la pregunta puede pensar una máquina por el imitation game el juego de la imitación nuestro inventor en 1913 cuando Alan Turin tiene un año ya ha inventado una máquina que piensa pero no es porque lo diga yo es porque cuando se presenta en Francia en 1914 hace más de 100 años estos son los titulares en la portada de Le Matin una máquina que sabe jugar al ajedrez pero no es eso lo que estáis leyendo ¿a que no? lo que estáis leyendo es la parte de arriba la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre ¿quién es el padre de la inteligencia artificial? Alan Turin en 1950 o nuestro Leonardo Torres Quevedo en 1912 que ya tiene la máquina en 1913 que la presenta en Madrid o 1914 que la presenta en Francia y dices ya, ya, ya pero yo lo quiero ver en inglés muy bien pues si miráis en 1915 Scientific American la revista Scientific American publica todo un artículo bastante amplio con imágenes de todo esto y el titular Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana pero ¿cómo es posible que nadie nos haya contado esto todavía? bueno el segundo ajedrecista cuyo centenario estamos conmemorando ahora tiene ya esta forma ya estáis viendo el tablero que está horizontal hay unos electroimanes debajo que cuando nosotros levantemos nuestro rey se enciende la máquina cuando la posemos detecta en qué caque está y esa máquina con los electroimanes o mueve la torre o mueve el rey ¿qué nos da el jaque? como tiene un gramófono aquí tenemos los movimientos como tiene un gramófono pues nos va a avisar de los jaques con el gramófono es decir no solo piensa que esta estaba pensando es que también habla y aquí solo os estoy poniendo las manos pero ¿sabéis de quién es esta mano? el último que perdió contra esta máquina fue el rey Juan Carlos el jovencito rey Juan Carlos en 1978 porque la máquina no hace distinciones da lo mismo que sea rey que sea plebeyo te derrota y no os he querido poner la cara perdonad la expresión de destornillo viendo cómo se le queda al rey la cara de vaya lo que me está haciendo la máquina porque me ha ganado esta era la máquina pero lo importante como siempre es el juicio internacional en 1912 estaba ya la máquina en 2012 Google tenía que conmemorar tocaba España un hito en la historia de la computación y vinieron a la escuela de telecomunicaciones de la politécnica y le preguntaron a Jorge Pérez que era el catedrático de automática oye ¿vosotros tenéis algo que podamos conmemorar? jajajajaja porque decían seguro que no tenéis entonces llamaron nos llamaron a los que nos dedicamos a estas cosas y nos preguntaron oye de haber algo sería de Torres Quevedo Torres Quevedo tenía algo en 1912 bueno yo miré los papeles y aunque sabíamos que lo había presentado en el 13 en la correspondencia con su hijo que era su colaborador le dice ya tengo terminado el ajedrecista pero no lo quiero presentar todavía porque la presentación la estética no la he terminado de arreglar entonces de momento no está la tengo terminada le enseñamos las cartas a los de Google oye les explicamos cómo funcionaba lo que era entendieron lo que les explicábamos porque el blog oficial de Google desde octubre de 2012 dice que Leonardo Torres Quevedo es el inventor del primer computer game de la historia el primer juego computacional primer juego de ordenador no hagáis caso a Wikipedia cuando leéis el videojuego no hay video no ha inventado la tele Torres Quevedo si el primer juego de ordenador o el primer automata con el que un humano puede jugar una partida de ajedrez bueno pero le preguntamos a Charles GPT que es lo suyo ¿verdad? y entonces pues yo por entretenerme le pregunté a Charles GPT pues esta noche le preguntáis a Charles GPT ¿qué es el ajedrecista? ¿quién ha inventado ajedrecista? bueno pues entonces nos lo va contando el primer juego automático verdadero fue creado en 1912 por Leonardo Torres Quevedo que era un matemático su máquina llamada el ajedrecista bueno no era aquí se equivocan porque viene a decir pero es que tampoco Charles GPT es la Biblia no os fíéis del todo porque dice que era capaz de jugar una partida completa no solo jugaba un final de partida de torre y rey contra rey bueno pero da igual Charles GPT equivócate lo que tú quieras a favor de nuestro Leonardo Torres Quevedo pero da igual hoy esto ya está más que reconocido y ya lo sabéis ¿verdad? ya no se os olvida ¿verdad que no? bueno pues seguís preguntando porque vamos a encontrar que Torres Quevedo al final no les va a quedar más remedio a Charles GPT que aprende que va a tener que reconocer que la inteligencia artificial es un invento de un español de Leonardo Torres Quevedo pero no solo por el ajedrecista sino porque en 1920 presenta el aritmómetro electromecánico ¿y eso qué es? ahí que tenemos un teclado el órgano de introducción de datos y tenemos también la impresora el órgano de salida y a la izquierda ¿qué tenemos? pues se parece mucho a una CPU ¿verdad? bueno pues es que es más o menos eso tenemos las operaciones que queremos que la máquina compute las metemos con el teclado en la memoria artificial que tiene llamémosle la unidad de proceso etcétera la memoria va almacenándose todas esas operaciones que queremos que hagamos suma, resta, multiplicaciones divisiones cuando hemos terminado nos hemos cansado de mandarle órdenes le damos al espaciador que es el intro la máquina retoma de su memoria artificial todas esas órdenes que le hemos dado realiza los cómputos y ella sola manda el resultado a la impresora ella solita ¿es el ordenador completo? pues le preguntamos a CharGPT por ejemplo y entonces pues nos va contando en qué consiste claro que es no es el ordenador completo porque no es programable pero Leonardo nos ha regalado los diseños del ordenador programable lo que pasa es que lo ha terminado cuando tiene 70 años y entonces nos dice que los demás continúen donde yo ya he demostrado que se puede hacer porque ya he hecho el aritmómetro que todavía no es programable pero hacerlo programable con la tecnología que yo os estoy ofreciendo y con estos diseños se puede hacer claro y entonces repasamos la historia el mundo anglosajón le cuesta reconocer lo que hacemos los españoles o lo que han hecho algunos españoles al mundo francés le importa un poquito menos reconocerlo porque al fin y al cabo Torres Quevedo presenta todas sus invenciones en París y cuando el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de París hace exposiciones conmemorativas de la historia de la informática cuando tiene que hablar del capítulo del ordenador pues el primero del que habla de verdad fabricado pues es el aritmómetro de Torres Quevedo y cuando en este cuadro ya sé que no lo veis completo de todos los artilugios que constituyen la historia de la computación nos lleva a los ordenadores actuales nos habla de los fracasos de Babbage no los construye nos habla de Mark I e Iñak que son los primeros computadores y entre medias que nos pone Torres Quevedo 1920 aritmómetro electromecánico lo único que hay antes de los grandes ordenadores de veintitantos años después este es nuestro Leonardo pero habíamos empezado con un sueño la conquista del aire y nos encontramos con Astra Torres en Wikipedia también y esto que es pues al acabar el siglo XIX y empezar el siglo XX volar con un aeroplano hemos visto que no se podía hacer hasta el año 3 no teníamos a los hermanos Wright catapultando un aeroplano lo que sea unas alas había dirigibles si el sistema es flexible como proponaban los franceses para que no se doblase la envuelta por el peso de la barquilla piloto etcétera pues había que poner una barquilla tan larga casi como la envuelta y sistema de cordaje a lo largo de la envuelta vale no se va a doblar pero eso no va a funcionar el aire va a interferir turbulencias eso es un desastre los alemanes dicen no 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 Zeppelin vamos a meter una estructura de duraluminio que es ligera aunque acabe pesando varias toneladas y dentro bolsas independientes de un gas más ligero que el que nos rodea entonces era hidrógeno ahora sería helio pero claro esto es estable de forma pero como se choca un poquito con el hangar o con cualquier cosa la estructura va a reventar completamente y como se rompe una de las bolsas de hidrógeno y se mezcle con el oxígeno el petardazo va a ser considerable dice Leonardo pero que bestias sois unos y que flojitos de los otros hay que reunir las ventajas de un sistema las del otro y eliminar las desventajas y concibe un sistema autorrígido va a meter dentro de la envuelta solo cuerdas tres largueros de cuerda que van de proa a popa por aquí por este otro lado y por la panza llamémosle así y a esos largueros triángulos tres puntos los vértices de los triángulos van a coincidir con estas aristas de tal manera que lo que vamos a tener es una viga de sección triangular hecha sola de triángulos de cuerda de tal manera que cuando le metemos gas a presión lo vamos inflando inicialmente es desinflable inflable lo cual está muy bien eso es muy práctico para trasladarlo y transportarlo pero no tiene ningún problema porque dentro no tiene ningún elemento metálico lo que tiene son solo cuerdas le vamos metiendo gas a presión se van extendiendo todas esas cuerdas van a trabajar a tracción y cuando la presión interior sea como la interior expresión exterior e interior las mismas si lo pinchamos no hay flujo hacia afuera pues va a funcionar como si fuese rígido pero no tiene nada rígido ahora cuando colguemos la barquilla etcétera no se va a doblar por el centro porque los pesos se van a distribuir por toda esa viga de cuerdas y no hay ningún elemento metálico en el caso de impacto pues es como una colchoneta se prueba en Guadalajara en el año 7 se vende la patente a Francia en 1911 se bota el primer astra torres que se fabrica en París y a partir de ahí pues empieza una consagración internacional desfila con las tropas el 14 de julio se integra en el ejército y se empieza a vender por ejemplo al Reino Unido en el año 13 un poquito antes del comienzo de la primera guerra mundial de 8.000 metros cúbicos ese dirigible bueno pues bate el récord mundial de velocidad esto en España no se sabe pero entonces pues fue un hito para el Real Aeroclub británico o para el Aeroclub francés 83,2 kilómetros por hora con viento en contra 124 kilómetros por hora con viento a favor pero cuando hablamos de un inventor como el nuestro lo inventa todo y entonces se le ocurre que hay que unir náutica y aeronáutica y concibe ese mismo año 13 el barco portadirigibles y dices pero esto tiene sentido montar un poste de amarre en un barco pues esta patente es del año 13 y no le hacen mucho caso en ese momento porque están preocupados solo por volar no entienden que hay que unir náutica y aeronáutica y Leonardo lo que hace es forrarse a Royaltis porque le pagan una fuerte suma por cada dirigible que se vende 23.000 metros cúbicos de dirigible tan grande con su sistema como los cepelines alemanes empieza la primera guerra mundial y descubren que para luchar contra los submarinos que ha inventado y se ha esperado y están desarrollando los alemanes pues hay que utilizar dirigibles porque no hay sonar no podemos detectar a los submarinos en inmersión no podemos ver los torpedos hasta que los tenemos explotando encima nuestro ¿qué podemos hacer? con dirigibles podemos vigilar las operaciones de los submarinos porque el submarino va a lanzar el torpedo a 3 metros de profundidad desde la cubierta del barco no se ve pero desde los dirigibles sí que se ve por donde ha venido y podemos a 80 kilómetros por hora ponernos encima porque ese sumergible submarino puede intentar sumergirse pero para eso ¿qué tiene que hacer? llenar de agua unos tanques que estaban llenos de aire ¿y qué va a estar pasando? que va a estar echando burbujas durante horas se suicida ese submarino si lanza un torpedo cuando a ese barco lo está protegiendo un dirigible en España no se sabe que es un invento español pero cuando vemos los libros en Francia o en el Reino Unido o en Estados Unidos de en qué consistía la lucha contra los submarinos en la Primera Guerra Mundial pues los libros ilustran con dirigibles inventados por un español por este hombre por Leonardo Torres Quevedo más de 30 dirigibles de la serie Coastal de 5.000 metros cúbicos cuatro de ellos se van a vender a Rusia ahí lo tenéis lo que hacían claro yo desde el barco no veo al submarino y no veo tampoco el torpedo pero desde el dirigible y desde el dirigible veo incluso la flecha que va dejando el periscopio a poco claro que esté el mar hasta veo eso ningún submarino se va a atrever a atacar un convoy si lo ve que está protegido por dirigibles sobre todo del sistema Torres Quevedo 18 del sistema North Sea estos podían estar volando porque tenían dos tripulaciones durante más de tres días el récord lo batieron con cuatro días cuatro horas y varios minutos volando ininterrumpidamente sin tocar tierra claro la protección de las costas del mar del norte del canal de la mancha del golfo de Vizcaya era total 10 de la serie pero estáis sumando ¿cuántos llevamos? pues llevamos más de 60 porque se vendieron una a Estados Unidos otra a Francia cuatro a Rusia antes de la revolución en Francia se construyeron más de 30 pues aquí podéis ver un ejemplo el AT1 el AT4 el AT8 el AT17 de más de 10.000 metros cúbicos los últimos por ejemplo los utilizaron los norteamericanos cuando entraron en la guerra mundial en bases en Bretaña en Pembev y ahí tenéis el AT1 que los compraron y luego compraron más para el desarrollo pero esta idea de Torres Quevedo pues va teniendo sus éxitos por ejemplo ese barco portadirigibles que no se pudo fabricar en el año 13 la Armada Española lo fabricó y el año pasado conmemoramos el centenario el Dédalo el primer Dédalo de la Armada Española en la parte de Proa el barco portadirigibles diseñado por este inventor por Torres Quevedo decir bueno pero esto era algo del pasado bueno yo no digo que no fuese del pasado pero se utilizó en el desembarco de Alucemas bueno pero es del pasado sí bueno es del pasado pero los norteamericanos lo copiaron y unos años después pusieron esta misma idea para sus dirigibles Goodyear Zeppelin en los años 20 y 30 seguir pudiéndolos llevar a bordo o amarrados a un barco bueno ahí los veis y eran grandecitos verdad bueno es del pasado pero un pasado ya más reciente porque en los años 1990 1980 pues había barcos portadirigibles para luchar contra los submarinos de los narcotraficantes mexicanos anda claro ya no habrá lanzatorpedos para los barcos mercantes pero submarinos que hay que detectar y no es fácil detectar sin equipos de teledetección aerocontrolados pues eso lo hacemos con barcos portadirigibles pero es que en los años 1990 y 2000 también se utilizaban pero es que hoy se siguen utilizando es decir que este visionario español cuando concibe el barco portadirigibles hace más de 100 años está viendo desde allá donde esté como su invención se sigue utilizando hoy en día porque eso estaba siendo ensayado en Guadalajara en 1907 pero ¿por qué pongo 2012? porque hay unos franceses de la empresa Boliris que en 2012 votaron ese oye a mí como que se me parece un poquito no sé yo a vosotros le han añadido un lóbulo yo les escribí y les dije oye que estáis utilizando inventos de torres pues ni idea bueno pues es verdad pues nos podemos ahorrar un esfuerzo sabiendo que esto ya estaba más o menos inventado bueno este yo he puesto de París a Kiev ¿y por qué de París a Kiev 1911-2013? hombre 1911 porque habéis visto que el primero voló en 1911 pero 2013 pues sí porque a las afueras de Kiev la sociedad aeronáutica de Kiev no de Ucrania se llamaba de Kiev con la sociedad aeronáutica rusa que si era de Kiev antes de que empezase la guerra que empezó a los meses y medio después estaban probando este dirigible a las afueras de Kiev en un aeródromo en la carretera que lleva hacia Polonia oye a mí como que se me parece ¿verdad? oye que tiene cierto parecido ¿verdad? pues escribí a Fodorov que es el presidente de esta sociedad y le pregunté y en el email de respuesta me dijo claro es evidente que estábamos utilizando las aportaciones de Torres Quevedo porque siguen siendo útiles en el siglo XXI ahora ya no está en Kiev ahora está a las afueras porque ese que veis ahí estaba en el norte de África porque estos astra torres se utilizaron también en el Mediterráneo en Túnez en Argelia que eran posesiones francesas bueno pues ese dirigible está a las afueras de Moscú desde el año 2014 y hoy en día sigue a las afueras de Moscú y lo tiene la sociedad aeronáutica rusa bueno como veis estábamos hablando de historia pero no era solo historia era presente pero tenemos un problema los españoles ¿sabíais algo de lo que yo os estaba comentando? ¿os sonaba que existiese Leonardo Torres Quevedo con ese nombre tan leonardiano ¿verdad? aunque no era Da Vinci porque no era Da Vinci era del Valle de Iguña en Cantabria pues no lo sabíais y es que ese es uno de los problemas que tenemos que tuvo que ser un francés en 1930 el que escribiendo en Le Figaro un artículo sobre máquinas de calcular de Blas Pascal a Torres Quevedo claro porque era la culminación en ese momento el que dijese que Leonardo Torres Quevedo probablemente debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo y a poco que recordéis un poco ¿qué tiempo es el de Torres Quevedo? el de Edison el de Graham Bell el de Tesla y entonces llegamos a tener que replantearnos la pregunta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? bueno pues yo os he repetido la pregunta que formuló Tocant pero con todo lo que habéis aprendido solo puedo decir una cosa que la respuesta está en vuestras manos muchas gracias aplausos aplausos es el de el 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 Gracias. 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 Gracias.